Pues según estadísticas, los accidentes viales pues son la segunda causa de muerte en el país y en este momento pues reportamos el lamentable deceso de un ciudadano que ha fallecido por atropellamiento esto a la altura del anillo periférico, ambos carriles pues se encuentran con fuerte congestionamiento vial esto a causa de que el carril derecho que es donde se encuentra el vehículo que atropelló a este ciudadano se encuentra a la orilla de la mediana y está detenido, aquí ya ha llegado pues a Medicina Forense para hacer el adelantamiento correspondiente de este ciudadano que lamentablemente ha perdido la vida según se nos informaba Extracámaras pues al momento de ser atropellado este pues falleció inmediatamente tras haber impactado con un poste de tendido eléctrico, el carril izquierdo también uno de los carriles se encuentra cerrado a causa de esto, reitero pues esto es a la altura del anillo periférico el carril que va hacia la cañada, este del lado derecho y el lado izquierdo pues que va hacia el oarque informamos a la ciudadanía pues de este lamentable deceso para que tomen las medidas correspondientes y tomen rutas alternas por el fuerte congestionamiento que se presenta en esta zona de la ciudad capital nuevamente pues informarle a nuestra población que tengan pues cuidado al momento de conducir no ir pues ingerirte bebidas alcohólicas, seguir con precaución para evitar este tipo de lamentables sucesos compañeros con esta lamentable noticia regreso con ustedes a Estudios Centrales